Como saben, a inicios de esta semana el gobernador Alejandro García Padilla anunció que se va a ampliar el acceso de servicios de salud. Eso será posible sumando los 925 millones de dólares de Obamacare destinados a la isla a los fondos que se reciben de Medicaid para la población sin recursos. Esto va a permitir garantizar un plan médico a las 282 mil personas que actualmente carecen de cobertura. Pero mientras eso se anunciaba en la isla, en Estados Unidos, el pulseo entre el presidente y el Congreso mantiene el gobierno cerrado y ese país en suspenso. Con nosotros se encuentra el exsecretario de Salud, Lorenzo González, para poner todo esto en perspectiva. Buenas tardes, gracias por estar aquí. ¿Qué le parece el anuncio hecho por el gobernador a inicios de semana? Lo que habíamos comentado anteriormente, los 925 millones de dólares ya estaban adjudicados a la propuesta de Mi Salud. Yo creo que él confirma lo que habíamos descrito en el plan de transición, que el dinero era necesario para poder mantener el programa de Mi Salud. Lo que es evidente es que también hubo un cambio del nivel de elegibilidad federal y la implicación de esto es que pasa responsabilidad estatal a federal. No aumenta la cantidad de pacientes, son los mismos 1.6 millones de habitantes. ¿Qué consecuencias esto? Básicamente estamos utilizando más fondo federal del que estábamos utilizando el año pasado, porque estamos pasando esa responsabilidad a la responsabilidad federal. Él hace el anuncio de que, inclusive este miércoles hace el anuncio de que el dinero dura hasta el 19, yo creo que la admisión es positiva. Yo difiero con mucho respeto y reclamo que el dinero dura hasta el 2016, inclusive con este movimiento de recargar el Fondo Federal y presumir que va a añadir 75 mil vidas adicionales que pueden costar en el rango de 110, 115 millones de dólares. Definitivamente eso no estaba presupuestado, no está en los libros, así que hay que ver cómo esto se genera. Definitivamente yo sigo diciendo que el dinero no nos llega hasta el 16. ¿Hasta el 2016 y qué podría ocurrir una vez llegue el 2016? Mira, yo sigo diciendo que tenemos una oportunidad significativa en el gobierno federal con el Immigration Bill, la legislación que se está generando para inmigración, donde potencialmente personas que son ciudadanos norteamericanos pasan a ser ciudadanos norteamericanos en los Estados Unidos con todos los beneficios, incluyendo servicios de salud. El reclamo es tratar de insertarnos en esa discusión con la expectativa de que podamos pedir al gobierno federal que como parte de ese Immigration Bill que a Puerto Rico se le reconozca la necesidad de 1.5 billones de dólares recurrentes para poder financiar nuestro programa Mi Salud. Le pregunto, ¿por qué se insiste en mantener el gobierno de Estados Unidos cerrado si ya el Obama caer es ley y fue ratificado por el Tribunal Supremo? Mira, unos dicen que es política, otros dicen que es ideológico, como quiera que sea el daño se está haciendo, definitivamente desde la perspectiva republicana. Ustedes conocen que la parte que ellos están pidiendo que se posponga por un año es lo que se llama el intercambio, el exchange. Y, interesantemente, el Supremo validó que esto era un tax, era un aumento en tributo a esa población, esa es de la forma que se validó como constitucional. Así que, definitivamente, ideológicamente, lo que reclama los republicanos es que esto es un tax adicional que no debería ocurrir. Pero, definitivamente, el daño está haciéndose, se está produciendo para todos. Y, interesante, Puerto Rico recibe el daño pero no tiene voz ni voto. ¿Y qué futuro le ve, entonces, en estos momentos al plan de la reforma de salud de propuesta por Obama? Definitivamente, la propuesta de Obama es una propuesta de avanzada, tiene unos elementos de mucho valor, particularmente el reconocer personas con condiciones preexistentes, el mantener el seguro a personas después de 26 años, después que estén viviendo bajo el techo de sus padres, el reconocer unos beneficios particulares a la mujer, particularmente para prevención, el reconocer vacunación. Así que, hay unos beneficios significativos, la problemática siempre es quién lo financiar, dónde está el dinero para poder generar esto, y ahí es donde el presupuesto toma discusión. ¿Cómo se afecta la imagen de Estados Unidos con este cierre? Porque no hay dinero para salud, pero sí hay dinero para las guerras que se mantienen en el exterior. Y yo creo que, una vez más, esto es político e ideológico, ambos elementos. Hay muchas personas que reclaman, vamos a tomar responsabilidad sobre lo doméstico, y vamos a olvidarnos lo que pasa fuera de nuestro país. Básicamente, hemos visto la intervención de los Estados Unidos, ha sido, en cierta medida, un poquito más parca en la situación de Siria, pero evidentemente, yo creo que vemos un movimiento político, tenemos elecciones en Estados Unidos, particularmente para el Congreso, así que, en el 2014, vamos a ver mucho más de este pulseo de parte de los demócratas y republicanos. Lorenzo González, exsecretario de Salud, gracias por estar con nosotros. Un placer más.